Bueno, a ver, lo más lindo para un jugador es tener respaldo del técnico, ¿no? Que el técnico te demuestre que te aprecia, que realmente te necesita, te quiere. Y uno como extranjero, en mi caso, lo que me hace sentir cómodo es eso. Que, bueno, que el entrenador te demuestre todo eso que dije anteriormente. Pero sí, bueno, ya hace muchos meses mi representante ha hablado con gente de la administración y, bueno, no tenían en mente la renovación. Y, nada, uno, obviamente que el deseo está siempre de quedarme, pero siendo consciente de que no fue un gran año el mío, por diferentes circunstancias, obviamente que no van a querer que continúen. Pero, bueno, después, obviamente que se verá qué pasa. Con todo esto de la sanción también no se sabe qué va a pasar. Pero, nada, uno es consciente y hace una autocrítica hasta ahora que no fue el mejor año. Y, nada, esto es de sacrificio, de lucha y de constancia. Mira, yo estoy convencido de que el próximo año pueda ser un mejor año, pero si no, no jugaría más. Pero estoy convencido de que lo pueda hacer. Y con la confianza de un entrenador que realmente busque mi característica, es lo ideal. Lógicamente que sí, ¿no? Bueno, con Manny tenemos casi las mismas características y, obviamente, quedamos un poquito relegados de la forma de Pedro, ¿no? De su estilo de juego. Yo no me considero 10, ¿no? Siempre lo digo. Sí, media punta, un delantero, pero no 10. Y, obviamente, las veces que me ha utilizado, debe ser un volante interno, que, obviamente, es otra forma de jugar. Es otro trayecto, que hay que correr un poco más. Hay que estar atento a la marca. Que, bueno, realmente no es mi característica. Uno lo puede hacer, pero no es mi característica real. Y uno intenta hacer lo que puede. Y, en ese sentido, sí, obviamente, no he sido favorecido. Y hay otros compañeros que lo pueden hacer en esa posición mucho mejor que yo. Pero sí, creo, he estado convencido que han habido partidos que quizás el equipo necesitaba otra cosa. Y, bueno, en ese caso, Pedro ha optado por seguir con el mismo estilo, en la misma forma, y nos ha dado buenos resultados. Y en otros no. Pero sí, en mi caso, se me ha hecho difícil. Pues, bueno, porque me requiero de otra cosa que realmente en otros lugares no he hecho. Y, bueno, en este caso lo tuve que hacer. Y, repito, no ha sido lo mejor porque no... No... Mi característica no la tengo. No la tengo para la marca, para el juego. Pero, bueno, nada. Hay compañeros que lo hacen mejor. Y eso es lo que, bueno, uno está esperando ahí la oportunidad.